Con el propósito de dar continuidad al trabajo técnico para obtener la certificación de municipio promotor de la salud, como parte del Programa Nacional de Municipios Saludables liderados por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en el Centro Cultural Josefina Barba se llevó a cabo la jornada de evaluación externa al gobierno autónomo descentralizado del Cantón Guaranda a lo largo de la gestión del alcalde Medardo Chimbolema. Luego de la visita de campo y revisión de la documentación presentada, el Comité Evaluador Externo declaró como municipio promotor de la salud Algar de Guaranda, que ha cumplido con 32 indicadores en verde del manual de certificación, mismo que representa el 48% de avance. Entre los principales objetivos de la certificación como promotor de la salud están el garantizar el acceso al agua segura y saneamiento, control de contaminación, creación de espacios saludables, fomento de la movilidad y prácticas de vidas saludables, impulso a la economía solidaria, gestión de riesgos naturales y planificación de las políticas públicas de forma participativa. Municipio promotor de la salud, noticia alentadora para Guaranda que camina determinada a construir el bienestar para sus habitantes. Alcaldía de Guaranda, juntos nos protegemos.